Hola amigos, ¿cómo están? Estamos acá con otro video más, ¿verdad? Espero que les vaya a gustar y pues el día de hoy estamos acá en casa de Magalí y pues primero vamos a empezar con Magalí, ahí está Hola amigos, que tengan un buen día para cada uno de ustedes, un par de abrazos para todos Vaya pues, y ahí está Toñita también, miren Pues si es amigos, muy buenos días, saludos para todos y cuídense donde quieren que estén, ¿verdad? Y aquí está Tabito, miren Hola amigos, saludos para todos y bendiciones para cada uno de ustedes, que tengan un feliz día Vaya pues, allá está Elena con Yami Hola, bendiciones amigos, está Yami Lé también Y ahí está Yami Lé también Y pues ahí está Noé Hola, saludos Estoy bien concentrado Ay, sí Como hay hierro y cansa Sí, cansa pues, y pues allá está Andrés también ayudando Hola, hola, amigo Vaya pues, acá está mi tío también, miren Pues aquí estamos, gracias a Dios, va, que el amistre, va, que tiene un poquito de persona aquí trabajando en su casita, que sea de madera, pero lo está haciendo, va, con todo corazón bien, va, por aquí, gracias, va, que hallamos los palitos, porque no, ya no se puede hallar palitos ya para sembrar los hojones, pero ahí, hoy estamos aquí, ya estamos sembrando el primer hojón, maquillándolo y ya echamos los demás Ya están casi todos, ya dentro de los agujeros, ya están cansados, ya están cansados, ya estamos cansaditos, pero ahí que vamos Va, y aquí está la Rosy también, miren Bienvenido a un nuevo video, amigos, queridos, espero que amanecieron muy bien en este día, va, pues, allá estamos ya aquí conociendo la mansión, conociendo la mansión Sí, aquí venimos a visitar a Magri, viendo cómo va su casa, pues Su proyecto de su casita Mi tío, mi papá, y los que están ayudando, va, que le están apoyando a mi hermano, ahí está mi hermano Hola, Milker Hola, diga, ve Vaya, pues, entonces así es, me voy a alejar un poquito y van a ver cómo va el proyecto, miren, ve, ya casi está todo ya Solo falta lo que es, las tablas, este, los que van encima, las reglas y todo eso ¿Y la lámina? También Este va a ser, este es el cajón del cuarto ¿Todo esto es el cajón? Porque este es el corredor, cuarto allá, y después vamos a empezar cocina La cocina va a ser aquí, entonces Para que yo salga de mi cuarto a la cocina, para que no me muda Ah, vaya Va a quedar bonito Sí Sí, la verdad sí va a quedar bien chulo Ya está, va a tener gran espacio Magali, ya Va a poner una hamaca Ay, santo Dios Ay, no Solo mencionaste hamaca y ya se me durmió los ojos Dios mío Anemia severa Ay, cuidado, Tabito, que si no se te va a venir encima Vaya, pues, entonces, acá O sea que ya tienen las láminas, las tablas, todo ya Ah, vaya Eso está bien, entonces Sí, son los que se miran allá, ven Por allá Ahí Ah, le dieron ustedes No, pues, eso está bueno No, pues, eso está bueno Me regaló seis láminas para mi terreno Alá Es gran, es una gran ayuda, ya Una gran ayuda Y también me mandó una suscriptora también para mis socones Ahorita está caro lo que es el cemento y lo hierro, entonces decidimos de hacerlo de palo O sea, pagamos con la motora para botada y los pies que cobran para la hechura Ah, ya Tengo que hacer de cemento, no sé cuánto se hace, sino... Ajá Se hace mil Ajá, mil cada congelada Bien, bien ¿Sabes? Y pues sí, ¿qué nos decías Magalí? Pues sí, el resto de que me había... que tengo sobrado, pues, del dinero que me mandó la suñora Es una suscriptora Como no hay socon de cemento, entonces solo se paga la hechura de los socones Y el resto lo voy a utilizar para comprar clavos Para clavar las reglas y las maderas Ah, sí, muy cierto Porque es una casa de tablas, pero se gasta Sí, se gasta Ajá La hechura de las tablas y los socones, las reglas Pero gracias a Dios ahí, Dios nos bendició en algo Ah, sí Agradezco a la suscriptora Irma, la mexicana, que ella me hizo el favor de mandarme ir O sea, ayuda va Ese detalle Para mí es una gran ayuda que yo no quiero Sí, muy cierto Agradezco y que Dios lo pide siempre a quien quiera que sea Vaya pues Ahora sí están hechos, están haciendo sueños, hechos realidad, Magalí Sí, y te apuesto que va a quedar bonito Ah, sí Va a quedar... Sí, pero Dios no lo deja a uno Sí Sí Si uno tiene fe, la fe hace milagros Ah, sí Sí Muy cierto Sí ¿Cómo es? La mueve montaña, sin decir yo Ah, vayan ¿Tienes fe? Te viene a la bendición Si uno dice Ah, sí Se dice Ay, no Nada No va a haber nada No va a haber nada Sí Uno mismo Pero si uno dice Bueno Sí Yo tengo fe Tiene que llegar la bendición Y no hay que tener el anhelo que no hay nada Siempre hay que decir, sí va a haber Sí, muy cierto La verdad sí Digo, es que el chico Magalí Estaba viviendo No estaba bien cómodo Como estaba chiquito la espalda Sí Estaba bien cómodo Sí No dan ganas Mucho calor No, no dan ganas No, no dan ganas Tiene que esperar uno hasta que baja el sol y entonces puede uno toquear Sí, muy cierto Después de eso que se cae la lluvia, se cae todo también Sí, la verdad sí Muy cierto Que sea una caja sencilla, pero no quiere eso Sí No importa la gran caja abajo, porque estemos viviendo felices Y sin tener nada de enfermedad y que estemos bien desayunados Ya, claro Eso es lo más importante Muy cierto Sí Y gracias a ti que nos regalaste las seis láminos para tu cocina Te agradezco mucho y a tu gente también Bueno, no hay problema Hoy hay que amarrarle un lacer Las láminas están buenas, para qué le puedo decir que ya están buenas No están buenas todavía Están nuevas todavía No están buenas todavía No están buenas, sí ¿Y si lo mantengo ya de lado? Sí Mejor hay que dárselo a las que sí lo van a buscar Sí, a su casa Sí, a su casa Está bueno Si quieres que voy a esa lámina que tengo ahí Vaya que llegó a tiempo también Ajá Vaya que llegó a tiempo Y no sólo a ella le diste va No sólo a ella le diste va Sólo a ella No me acuerdo ya Ya la tabla de yo No, la lámina se hizo uno con mi hermano Francisco También Con la cocina que hicimos Ajá, y quedó bonita esa cocina también Sí A mí me gustó su cocina de... ¿Te gustó? Así va a quedar la tuya vas a ver Ya le dije a Milker Ay qué bonita esa cocina Ya quisiera ir a mi cocina así Le digo pero... Algún día tiene que llegar el día que Dios nos va a ayudar en eso Sí Y va a llegar el día Sí Sí Sí, muy cierto Ay no Acá se va a pasar a tu casa ya Ya queda Muy cierto Ya como mañana ya viene Vaya pues entonces acá Así es como están quedando los horcones Miren ve Para eso tiene que en 4 o 5 en solo un horcón Miren ve Ay cuidado Cuidado no vayan a lastimar Para eso quiere fuerza Porque si no hay Dios Cuidado ahí Si solo hombres Ajá uno de mujer no puede estar haciendo fuerza Tengan cuidado Cuesta Cuidado Sí ¿Por qué pues se fue mal? Se fue mal Hijoela Entonces hay que arreglarlo otra vez Ay no Ay no Todo tiene solución Sí Todo tiene solución Sí, todo tiene solución No pues Ya Ya mañana o pasado ya Magalía va a tener su casa ya Rodeado de tablas ya Ya va Y eso va a ser lo bueno por ahí Sí 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 Es cáncer Es cáncer lo que tiene en este entonces Sí Es cáncer Para que llegue algo a la casita Sí 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 No estoy al cien pero más o menos por ahí vamos Sí 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 Arturo Rodríguez Arturo Rodríguez Posiblemente todos los que están acá en este canal también le da Que han reunido así Puedo decir yo de que han Me han ayudado en diversas maneras que yo he tenido necesidad También yo me he echado la manita Sí Dios me lo bendiga Ahí está la Flori Ahí está Joaquín Ahí está pues Este Don Eddie Y otros Posiblemente que me conocen a mí Que ellos me han Tadito menos me han dicho Don Arturo Le mandaba este Don Eddie Que Dios me bendiga a esas grandes personas También un saludo aquí en el correo de este video Que están tomando ahorita verdad Que están tomándole a esta A esta casita Que vamos a hacer Obra maestra Sí así es y pues Con la ayuda de Dios Sí con la ayuda de Dios y con la ayuda de todos De Andrés, de mi tío A cada uno Va ya está bien No son mis pocas palabras Vaya muchas gracias Va entonces nos vamos a despedir y nos vemos hasta la próxima Adiós amigos Adiós 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 Adiós